Nos están criticando mucho y es que porque mis hermanos mueven mucho el cuerpo Así que hoy vamos a ver cuál es el problema para solucionarlo ¿Está preparada Diana? Sí, yo ya estoy lista aunque yo sé que yo no muevo nada el cuerpo Entonces acompáñenos Bueno Diana, entonces cuénteme, ¿Usted cuál cree que es el problema que tiene? Yo he visto que en los comentarios colocan muchísimo que mareo a las personas Porque me muevo muchísimo, en especial muevo la cabeza Entonces ya sé qué es lo que le tengo que hacer Ahora por acá estoy con mi hermano Julián que también he visto que lo critican bastante Juliáncito, ¿Usted tiene alguna idea de cuál es su problema? A mí me critican muchísimo que es que porque muevo las rodillas y las manos Que es que a todo momento pareciera como si estuviera electrocutado Entonces vamos a solucionar ese problema A mí me entristece muchísimo que mis hermanos se vean afectados por las críticas que les hacen últimamente Así que yo hablé con el profesor de educación física de Juliáncito Y él me dijo que mi hermanito no era así en el colegio Pero me prestó estas vendas para yo poder ayudarlos Como yo me hizo muy afectada por lo que está pasando últimamente Tomé la decisión de dejarme ayudar por mi hermano Jonier Listo Yanita, usted me dice que lo que más siente que mueve es la cabeza Entonces le va a colocar esta venda en el cuello con mucho cuidado Se la pasamos por acá y la comenzamos a envolver ¿Cómo la va sintiendo? La siento muy ajustada pero lo único que quiero es que me ayude a dejar de moverme tanto Estoy seguro que con esto va a parar de moverse Solo tenga paciencia mientras que se la coloco ¿Se va sintiendo bien? Bien apretada, sí La apuntamos de por acá y ya quedó lista la del cuello Pero también le voy a colocar una venda en los brazos para que los deje de mover Se la voy a apretar súper bien Ya vendé a mi hermana súper bien, entonces vamos a probar Bueno Diana, ¿cómo se siente? Me siento súper incómoda pero sé que con esto ya no me van a criticar más Pero aún veo que está moviendo el cuello Entonces quiero que se quede completamente quieta Y los brazos también téngalos quietos Cuando ella deja de mover una parte empieza a mover la otra Entonces quiero que se quede completamente quieta sin mover nada Creo que ya quedó lista pero no le voy a quitar las vendas aún Y como Juliáncito me dice que lo que más mueve son las rodillas Se las voy a comenzar a vendar Le voy a pasar la venda y se la voy a apretar súper bien Creo que con esto él parará de moverse Ya quedó listo y parece que dejó de mover las piernas Pero ahora también le voy a poner esta en el cuello para que ya no mueva la cabeza ¿Cómo se siente Julián? Un poquito ajustado pero estoy bien Es cachaditos, creo que ya dejaron de moverse así que les voy a quitar las vendas Primero les voy a quitar las del cuello Desenvolvemos por acá Con mucho cuidado para no maltratarla Y ahora sí le voy a quitar la de los brazos Es cachaditos, creo que esto no sirvió para nada ¿Por qué mis hermanos se mueven? Es por toda la energía y la felicidad que tienen en el campo Ustedes vieron que cuando ellos no se mueven parecieran como si estuvieran dormidos ¿Usted cómo se siente Diana? Yo me siento súper feliz y agradecida con Dios porque puedo mover todas las partes de mi cuerpo Yo también estoy feliz porque mi cuerpo está sano y puede hacer lo que quiera ¡Que viva al campo! ¡Que viva!